La última audiencia se suspendió debido a que el Ministerio Público de Menores presentó, quiso hacerse parte en el juicio, representando a la comunidad de niños sordos de la provincia de Jujuy y por eso el mismo día de la audiencia, el miércoles, presentaron un escrito el cual tiene que correrse traslado ahora tanto al Estado como a nosotros para que haya una respuesta tanto al Estado como nuestra pero ellos decidieron, tomaron la decisión de que intervenir en el juicio era poco y querían hacerse parte también en el proceso y representando a toda la comunidad de sordos de Jujuy Ellos entienden que, si bien todavía nosotros no hemos tenido acceso al escrito más o menos por lo que se ha dicho ese día en la audiencia tenemos entendido que ellos entienden que hay un perjuicio no solamente de los 18 chicos que representamos nosotros sino de los niños, de todos los niños de toda la comunidad de sordos de Jujuy y de los futuros niños también no porque se afecta, digamos, la escuela, la institución, la edilicia, digamos, a la que asisten que es la única escuela de sordos de la provincia de Jujuy y por eso ellos entienden que se están afectando acá derechos de los niños Ahora el Estado tiene el expediente tiene para contestar hasta el jueves a las 9 y media de la mañana de ahí nosotros tenemos 5 días también para tener el expediente y responder y de ahí decidirá, digamos, el juez cómo prosigue, digamos, cómo prosigue la causa el jueves a las 9 y media de sordos de Jujuy